Todo lo que le dijo. Me casé en San Lorenzo. Tenía tetes, más bien, muchas tetes. La patuca fina. Ya era el flechazo, boba, oye. ¿Tú crees en el matrimonio? Es un contrato y no estoy dispuesto a suscribir ese contrato. Yo no lo creo, porque algún día llega alguna mozina por ahí que guste, lo van a cazar. Un día normal y corriente, a 11 de la mañana.